La Unión Europea tiene programas y políticas destinadas a todos los jóvenes que viven en España y en toda Europa. Algunas iniciativas incluyen proyectos educativos, como puede ser Eramus Plus, ofertas de empleo mediante el programa Cuerpo Europeo de Solidaridad y financiación de proyectos juveniles mediante el programa Juventud en Acción. Además, la Unión Europea trabaja en la promoción del empleo juvenil, la formación y la movilidad laboral de los jóvenes. Como escuela embajadora que somos, tenemos el papel de realizar distintos proyectos, como el debate que hicimos de distintos tópicos de Europa Direct y distintas salidas como la que hicimos hace poco tiempo en Bruselas, donde visitamos el Parlamento Europeo. La inclusión Europa, como otras muchas organizaciones, ayuda a mejorar tanto el nivel económico como otros muchos aspectos. También ayuda a fomentar el desarrollo de los jóvenes de manera equitativa.